... Y hoy es un día de fiesta para el cine nacional, estamos felices, hemos recuperado el gomón, corrimos riesgo de perderlo en un momento, gracias a la legislatura, gracias a los actores, gracias a los vecinos y gracias al gobierno nacional, este cine hoy es de todos los argentinos y las argentinas. No hay posibilidades de hacer cine en ninguna parte del mundo si no recibe el apoyo del Estado, porque el cine, librado a las reglas del mercado, como quedó librado a toda nuestra economía en la década del 90, no se puede llevar adelante, de hecho hoy en el mundo entero están cerrando las salas porque no se pueden digitalizar y el Estado Nacional está digitalizando las salas y en Argentina se abren las salas mientras que en Europa se cierra. Todo lo que se haga en este momento en función de la cultura y en función de esta recuperación de estos espacios, que yo los veo llenos en todo el país, es muy pero muy importante. Algunos lo catalogan como que es un gasto inútil y yo creo que no hay que entrar en esas consideraciones. En tal caso hay que decir, bueno, las cosas que se están haciendo en todo el país y que además después se exponen en todos los espacios inca de todo el país, son el patrimonio cultural del país. La ley permitió que una nueva generación llegara al cine argentino con muchísimos premios, una generación muy seria, muy prestigiosa, muy talentosa. Y eso fue en buena medida porque tenemos escuelas de cine, porque tenemos cine, porque tenemos una ley de cine y de eso se trata. Mucha de la gente que habla, algunos hablan mal por ignorancia y otros por mala leche, porque se han dado informaciones muy, muy falsas. Por ejemplo, decir que esto se paga con el impuesto de los argentinos, que no es cierto. El Estado tiene la obligación de proteger, de cuidar, de subsidiar todo lo que sea la creación cultural. Sobre todo desde los poetas a los directores de cine, de los dramaturgos hasta los escritores, los pintores, todos. Es decir, si el Estado no defiende del mercado a los creadores, el mercado devora la creación cultural y la reduce solo a negocio. Por eso es fundamental que un Estado democrático, un Estado que se preocupa por la diversidad cultural, tenga una clara política de subsidios y proteja las industrias culturales, proteja la diversidad creadora y proteja básicamente de la rapiña de unos pocos la creación cultural. ¡Gracias!